Ahora sí, empezamos. Estamos en la página 77 al final del último verso. Vale, pues dice, la malevolencia y el rencor son desconocidos para él. La ira es un pecado de impureza. No puedes hablar de la cólera de Dios, pues él no tiene ese atributo. La ira y el odio brotan de la compulsión y ambos están igualmente lejos de él. Del Creador no viene más que misericordia. Bueno, lo primero es que esto está puesto en, o sea, la intención sería que donde él lo pone, lo dice de manera teísta y heterónoma, ponerlo como el dato, lo que últimamente nos ha dado por decir el dato, o como la dimensión absoluta. ¿No? Por tanto, todo lo que diga de él, que sería de Dios, tendría que ser traducible a la dimensión absoluta, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Por tanto, de la dimensión absoluta no viene ni la malevolencia ni el rencor. Por tanto, a mí la dimensión absoluta, el dato, el dato nunca va a provocar ni malevolencia ni el rencor. Nunca. Tampoco ira. Y por tanto, el hombre se pone fuerte porque decirle, habiendo leído el Corán o desde la Biblia, decir que no se puede hablar de la cólera de Dios es... Sí, fuerte. Es destroyer, ¿no? Que no lea cólera. Bueno, pero, Leobons, pero entonces si es palabra de las Sagradas Escrituras, ¿qué quiere decir la cólera de Dios, no? Porque cuando hablamos de... Se puede entender que la ira, la malevolencia, el rencor, el odio, todo eso, pues qué es, porque de hecho existen, somos... Sabemos lo que son, ¿no? Y él dice... ¿Eh? Es ignorancia. Claro, y él dice, es un pecado de impureza. Pero ¿por qué lo dice? Dice, esto no son atributos de la dimensión absoluta. Esto no es... Nunca es un... En estas circunstancias no hay dato. ¿Eh? ¿Por qué lo dice? Entonces, bueno, nosotros interpretamos... Son... Exacto, es ignorancia, pero ¿por qué es ignorancia? Porque son sentimientos o... Son sentimientos, la ira y el odio y eso... Provocados... Cuando hay un ego que juega un juego, ¿no? De defensa o de ataque. Te sientes como individuo atacado o agredido, en este caso porque si ira y odio, ¿no? Y entonces hay una cosa de defensa, me voy a defender. Por tanto, está jugando las individualidades, los egos... Y aquí no es dimensión absoluta esto, ¿no? Entonces dice, la malevolencia y el rencor son desconocidos. Es un pecado de impureza la ira. No puedes hablar de la cólera de Dios. Y en cambio, podemos decir que hay castigo, ¿no? Porque las Sagradas Escrituras hablan de castigo, sino... Él, dice él, no tiene este atributo. No, más que nada no será porque es Dios. ¿Cómo? La palabra Dios es la que va a amar. Ah, no, porque... Porque entonces ya lo traduces a la dimensión absoluta. No, vale, pero él es capaz de tener Dios, pero salirse del cajón, ¿no? De la categoría. Para mí lo interesante... Bueno, entonces dice, la ira y el odio brotan de la compulsión. Es decir, si el dato de la DEA es cuando el ego está apartado, la ira y el odio pertenecen al ámbito del ego. Y por tanto, mientras hay DEA, si tú te desplazas a la dimensión absoluta, eso no aparece. O sea, podríamos decir que cuando aparece la ira y el odio, sabes que estás... No, ni mal ni bien. No estás donde querías ir. Ya, 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 ya. ¿No? Del Creador no viene más que la misericordia. Claro. Lo chú, para mí, lo interesante es que... Si él es un dato, si Dios es un dato, entonces, ese dato, de ese dato solo viene misericordia. Claro. ¿Cómo... qué, no? ¿O sí? Sí, pero ¿cómo hacer para congeniar esta cosa de que todo es DEA? Sí. ¿No? ¿Cómo llegarlo a ver? Porque en realidad, es verdad que él se sale de la idea de separatividad, pero después vuelve, ¿no? Porque cuando dice, bueno, el Creador es misericordia, pero, claro, si es misericordia, tiene también un opuesto. Que tiene que ver uno que lo reciba. Claro. Pero bueno, de acuerdo. Pero, porque él lo tiene que interpretar así. O sea, lo que nosotros decimos, el dato de la dimensión absoluta, la noticia, la noticia, lo que te está diciendo es que la noticia siempre será como misericordia. O sea, esto debería ser constatable para nosotros. A mí lo que me parece interesante es que él hace aflorar en el dato de la noticia esta, le hace aflorar características que si no te las dicen no eres consciente. Es como, él está diciendo, ese dato siempre va a ser misericordioso contigo. Ah, pero esto hay que constatarlo. Cada uno debe constatarlo, debe aclararlo, debe... Es como, es que, que sea misericordia tiene que ver con que es gratuito. Porque sí. Sí. Es porque sí. Sí. Pero tú lo vives como misericordia. Sí. Vale, ¿y qué voy a decir? ¿Qué está indicando que esa noticia sea misericordia? Pues esta mañana hablábamos de comparación, por si hay que comparar. Porque te libera. Porque libera, exacto. Tiene que ser que tú lo vives como un acto de liberación y en tanto liberación misericordia. Porque tú no has hecho nada, pero ha pasado. Por tanto, tú lo vives como que se ha tenido misericordia contigo. Porque podrías estar en un pozo, en el pozo del ego, y poder salir. ¿No? Lo que afecta estaría en fin de shock. Entonces, a mí me remite a una frase que está en la partida 41, que es la que a mí me resulta muy significativa. Cuando él dice, cualquier cosa que te suceda, infortunio o fortuna, es una bendición sin mezcla. El mal que le acompaña, una sombra pasajera. ¿Cómo podría ser el autor de Sea? Y fue, traer jamás el mal a su propia creación. Me parece que tiene que ver con esto. Creo que repite muchas veces ayer. Esta cosa de que, a mí la frase es una bendición sin mezcla, que me queda, que me parece como abierta, me parece que acorde con esto que estamos de ahora. Sí, sí, sí. Es decir, de él no viene nada, de él no viene nada malo. Eso es atribuible nada malo. Y su misericordia aconseja. Ah, bueno, está más andaban, ¿eh? Está más andaban. Pero sí, sí, lo vamos a ver. Porque él se dedica a trapa. De acuerdo. Pero, de acuerdo, pero eso es vivible. O sea, lo interesante es, para mí es como si Sanay buceara en algo que conocemos y hiciera florar los rasgos de eso que conocemos, pero que está ya en la oscuridad y lo hace florar y te los pone delante, ¿no? Para llegar a ser consciente de ese dato, de los rasgos de ese dato. Seguimos, ¿no? Sí. Él es el que vela los pecados de su servidor. Su misericordia. Su misericordia aconseja. Su gracia te atrapa. Vengas o no, él llama. Te ofrece paraíso en su bondad. Pero en esa morada de ignorancia y estupidez has elegido el sendero de la pasión. Bueno, él, él es el dato, es la dimensión absoluta, es Dios, él le llama a él, ¿no? Él es el que vela, el que tapa los pecados de su servidor. ¿Por qué? Su misericordia aconseja. Su gracia te atrapa. Vengas o no, él llama. Te ofrece el paraíso en su bondad. O sea, es independiente de lo que yo quiera o no quiera. Él siempre está, él, porque hablamos en esos términos, ¿eh? Siempre está allá. Siempre tienes una oportunidad. Siempre, no se retira nunca. Vengas o no, él llama. Te ofrece el paraíso en su bondad. Entonces dice, ¿cuál es la respuesta normal? Pero, normal del humano, ¿no? En esta morada de ignorancia y estupidez has elegido el sendero de la evasión. Bueno, no quiero ni verlo, me voy. ¿No quieres? Pero te señores. Sí. ¿Qué te vives? Sí, bueno, y dice, en ese sendero, en ese camino, en el camino de la ignorancia lo que haces es como que no te veo, me valo. Estando él allá, no es que no lo veas. Entonces, lo que te va sucediendo, bueno o malo, puedes verlo o no verlo. Al ser responsable. Esto sí, vengas o no, pero él llama. Él llama, siempre. Y muchas veces nos va mal porque no oyes. Bueno, claro, esa morada de ignorancia, si él, si antes ha dicho de él, solo viene misericordia. No viene nada malo para entenderlo. Pero en cambio, es como que tú no te das cuenta. Él vela tus pecados, te hace, ¿no? Y en esa morada de ignorancia y estupidez, en lugar de decir, ay, bueno, vale, venga, de acuerdo, a la llamada, no. Lo que haces es evadirte, ¿no? Ni quieres verla, ¿no? Entonces te quejas. Es fuerte también esto. Yo creo que una idea chula de la primera frase, él vela los pecados. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, claro, tú tienes tus limitaciones, tu ego que te envuelve, o sea, tú estás atrapado en tus propios mecanismos, pero parece, o sea, cuando tienes la, si te llega la noticia es porque no te tienen en cuenta lo pésimo que eres, o sea, eso no cuentan. ¿Qué? Los pecados no cuentan. No cuentan. No cuentan. No cuentan. Pero, claro, pero de alguna manera tú lo notas como que una gracia, un don. Porque, caramba, yo merecérmelo, merecérmelo, como que no, ¿no? Y, por tanto, él acaba diciendo, bueno, esa noticia te hace, o sea, sin merecerlo te llega una noticia, el dato. Y, claro, él lo tiene que explicar, bueno, pues, el Sanay lo tiene que explicar, eso, la dimensión absoluta, se ve que cierra los ojos y lo disimula, ¿no? Disimula tus... No, quiere decir que no es importante porque... No, quiere decir que los pecados como son, deben considerarse un ego, no cuentan, porque es decir, los pecados son del ego. Vale, pero, de acuerdo, pero, sí, pero, claro, considerarte un ego es un hándicap fuerte, muy fuerte, casi, casi, insalvable, y a pesar de eso, aparece. Sí, ella dice, es que a pesar de todo, no cuenta, a pesar de lo grave que puede llegar a ser, no cuenta, él vela siempre los pecados de su sentido. Bueno, no, sí, pero si fuera que no... Y siempre llama, y siempre se ofrece. Y, ¿por qué no todos responden? Ah, porque escoges el camino de la evasión. No es cuanto, ¿eh? Perdón, lo que tú ha... O sea, perdón, ¿y si vinieras aquí? Sí, pero... Y a lo mejor... Pues, no, no he oído, no, no he oído nada. Ah, no, ah, pues yo sé. Ah, por allá no se oirá nada. No, pero es igual, pero es que yo, pero es que no te sento... Venga, 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 venga. Venga aquí, venga aquí, hombre. Claro, sí, claro. Esto es algo. ¿Qué es lo que sugieres? Que no cuentan las cosas que buscan, que hacen muchas cosas, por tanto, llegar aquí es como imposible, entonces, que eso no cuenta, no es pecado, lo mal que tú hagas las cosas no cuenta, es una manera de motivarte. Ah, tú lo dices como una motivación, vale, sí, por qué no, o sí, es una manera de decir... Tú lo sirves, tú lo sirves, tú lo intentas, aunque tú no eres malísimo, tú te crees malísimo, eso es bueno, tú no quieres servir. Vale, sí, está diciendo que tú no cuentas, tú pareces Lutero, ¿eh? Pero tú creaste en el tema, sí, a pesar de que te veas imposibilitado y no sé qué, no cuenta, sí, no cuenta. Ya, lo que pasa que, de acuerdo, sí, yo no di que no sea así, pero de todas maneras, de acuerdo, aunque no cuente, tu aportación haría pensar, entonces, hago lo que me dé la gana y es igual. No, porque tú eres servidor de su servidor. Claro, claro, pero él dice que tú eres servidor. Ah, o sea, que a un buscador, tú lo que me quieres decir es que dice que a un buscador lo que haga no afecta a la búsqueda. ¿Dónde crees que haces mal? Yo entiendo que siempre estás a tiempo de corregir, de capacitar. No. No, no, no sé. No, él dijo que para quien busca, que tú tengas errores, en medio de esta búsqueda tengas errores, podríamos decir que no tiene, eso no afecta. Mientras seas buscador, eso no tiene efecto, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que aquí él está diciendo, la dimensión absoluta, antes ha dicho, es misericordiosa, es misericordia, y como tal misericordia, lo que hace, a pesar de todo, es como, no da import… Hablando en términos, no da importancia a lo mal que lo haces tú, siempre está allá, o sea, no te abandona para decir, no, mira, tú te lo pierdes, no, siempre está allá dando el caño, ¿vale? Siempre tienes la oportunidad, pero es que además, él dice, pero es que además, en esta morada de ignorancia y estupidez, o sea, en la burbuja del ego, que es esta morada de ignorancia y estupidez, has elegido el sendero de la evasión, o sea, y que a pesar de que estalla dando el callo y dando la oportunidad y no sé qué, hemos escogido el mal camino. O sea, hemos escogido el sufrimiento, el odio, la ira y el no sé qué. Aunque te ofrece la misericordia, la paz, es que no lo coges, que lo que coges es lo otro. De todas maneras, ¿cómo interpretar? Su misericordia aconseja, su gracia te atrapa. Si lo intuyes y lo ves, es así. Sí, pero ¿por qué podemos hablar que…? Te ofrece un paraíso en su bondad, y en cambio lo que decimos es… Pero entonces, ¿cuál es nuestro problema? Porque si es un paraíso, ¿cómo es…? ¿Dónde está…? ¿Dónde está…? Ya lo dirá después. Si deseas amor, ve y sufre fortuna. Un poco, un poco de sufrimiento, un poco de renuncia, ¿no? Vale, pero entonces… Si no hay renuncia, no hay cristiano. ¿Qué? Sí, sí. Lo que yo digo. Lo que yo digo. Lo que yo digo, ¿eh? Lo que yo digo, sí. Lo que yo digo, sí. Digo, sufra infortunio. Pero, a ver, lo que está… lo que es… para mí lo interesante es que te des cuenta que hay un consejo en la DEA, en la noticia y consejo. Ah, averigua. Averigua. Y en la DEA hay algo que te atrapa. Y que te atrapa. Pero, claro, considerar que la noticia de la DEA es un consejo… Claro, ¿cómo lo explicamos? Va, Yulita, explicamo. ¿Por qué la noticia es un consejo? Mira, yo, sabes que, sin profundizar tanto en este trozo, veo, pues, que fuera del ego, ¿eh? Que esta dimensión absoluta, es benévola, sin rencor, te velan los pecados, tiene misericordia, que nos da una lección de… como de… de bondad, ¿no? De que si las cosas a veces no nos dan bien es porque tenemos el ego demasiado cogido, y no nos damos cuenta de estos valores que nos ofrece, pues, esto, la división absoluta, como llamarle, ¿eh?, donde Dios fuera la vida, o qué sé. Si aconseja es porque respeta tu libertad. Claro. Bueno, pero es igual que respete… Pero, ¿por qué tener la noticia de la dimensión absoluta? Él le dice que eso es un consejo. Yo creo que si… si piensas o si eres capaz de silenciar algo, ya ves que aquello no funciona. De cierta manera… Te orienta, pues… Ya ves que aquello no va, pero… Que no es la gracia, la gracia es que tuvo, lo cojas. Pero yo creo que es lo de lo sutil. No es que haya una orden, sino que viene sutil. Sí, claro. Pero… En el fondo… Yo diría que en el fondo lo sabemos. Sí, puede rechazar. De acuerdo. Sí, tú puedes… Es una oportunidad. De acuerdo. Pero… A mí lo que me gusta es que él te haga… Él gira el gato, la noticia, y te dice… Y esa noticia a ti te da una orientación. Sí. La cojarás o no. Sí, sí. Pero hasta que no te lo dicen, tú no eres suficientemente lúcido para entender… Para descubrirlo. Sí, sí. Que es un consejo, o sea… Que tener esa noticia te orienta de una cierta manera… Sí, sí, sí. Y por tanto, es como un consejo, ¿no? Que luego harás con él lo que quieras, pero… Te resitúa de una cierta manera. Normalmente por el camino. Sí. No, es que lo entiendes, pero no has hecho vida, digamos. Vale. Pero ahora imaginemos la noticia que sí tienes y palpas. Si le haces más vida, más allá de tres segundos o de un día… Pero él lo que te está diciendo es que esa… Tener ese toque, esa noticia, ya es una reorientación. Sí, sí, sí. Luego te puedes evadir… Tu dios Montse… Bueno, yo no lo digo, lo digo él. Lo que pasa es que escogemos el mal camino. Por lo que sea. Por comodidad… Por comodidad… Por comodidad… Tienes ganas de variar las cosas porque aquello es lo que va con el más media… Porque tienes unas necesidades que cumplir… Porque parece normalmente, ¿no? Exacto. Y llevamos… Y llevamos… A pesar de que en el fondo… Si pensaras un poco… Verías… No… No acabas de entrar. Claro. Y cuando decimos en el fondo… Si tú… Es aquello… Es que tienes la percepción de que aquello… Lo que estás escogiendo… Lo que estás escogiendo… Real, real… No es, ¿eh? Que no valen mucho… Pero bueno… Haces como que no lo ves… Y sigues con tu… Sí… Sí… Como que no lo ves… Y venga… Y vamos a la otra… Que es rápido… Como un medio hábil… Lo que vemos en el otro texto… Que dar consejosos es un medio hábil… Como un medio hábil… No puede dar órdenes… No puede dar órdenes… Que te despiertes… Pero el medio hábil… Para mí… Yo lo entendí… Como algo menos sutil… Como tú has dicho… Sí… Esto… Aquí estamos hablando de algo… Mucho más hondo… Y sin forma… Mientras que las… Los medios hábiles… Están más cuajados… A ver… Me refiero a que da un consejo… O sea que… Al que recibe un consejo… Tiene que poner algo de sí… 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 Vale… Es una orientación… Si no hay camino directo… Sí… Sí… Pero… Porque siempre está pidiendo un esfuerzo… No… Siempre esto de llegar a la puerta… Siempre hay que hacer algo… Sí… Sí… Vale… Que no está la verdad completa… Vale… De acuerdo… Un consejo es eso… Tú piensas un consejo… No te dicen que hacer… Si no es un consejo… Sí… Te dicen que hacer… Ya no es un consejo… Claro… Es una solución… Claro… Es un dios que no da la solución… No te da pistas… A tu flecha… A tu flecha… A tu flecha… A tu flecha… Sí… Tu flecha… A tu flecha… Sí… Cuídate con el camino al infierno… Nadie ha alcanzado su meta sin sufrimiento… Hasta que las quemas… ¿Qué diferencia hay entre la madera de sauce y la de aloe? Sí… Hay que quemarla… Bastante… ¿Qué dio? Bastante… Bastante… Bueno… Ya llegamos al final… Estas dos últimas… Son… No… No sé cómo estará vuestra traducción… Pero después lo llegim… A la vuestra traducción… Vale… Pues vamos por pasos… Sí… Sí… Deja que otros sean desatentos… Sé tú prudente… Claro… Acaba de decir que muchos optan por la evasión… Y… El sanay… Bueno… Pues que los otros opten por la evasión… Pero tú… No… 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 No pierdas la atención… En esto… Sé prudente… Sujeta tu lengua a lo largo de este sendero… Es como si dijera… Llamable… Contrólate… Contrólate… ¿No? Control… Sí… O distanciamiento… Que queda menos… Cristiano… Distanciamiento… Llevaráis… El consejo de la hora es… El trato… O sea… De lo que se trata… Es que te alimentes… De la fuente… No… De las cosas… Directamente… Directamente… Bueno… Esto… Y yo lo dije… Sí… Claro… Esto sí… Bueno… Nosotros no lo hacemos… Pero… Es más fácil ver… Que… Los… Que nos rodean… No lo hacen… Después te lo puedes mirar a ti… ¿No? Pero… Te das cuenta… Eh… El otro día me decía una persona… De… Que se le casa un hijo… Dice… Bueno… Si a mí me hace mucha ilusión… Mucha ilusión… Porque las fiestas… Es lo que te llevas… Lo que celebras… Es lo que te llevas… Lo que quieres… Lo que puedes celebrar… Uno… No sé… Pero… A ver… Con todo lo respeto… Con todo lo respeto… Pero… Dices… Hostia… Esta… 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 Pobre persona… Está… Está viviendo… Dile de eso… De… De estas… Bueno… Es un pensamiento cristiano… La vida ha sucedido… Por tanto… Las locas alergias… Que tenemos… Bueno… Esto es una manera… Pero… Queral… Perdona… Que sea mucho más bruta… Eh… Esta persona… No se entera de nada… O sea… Esta persona me lo dijo… De este mundo… O sea… Él dice… Sanay… Que… Él llama… Eh… Vengas o no vengas… Él llama… Y yo… Ves a él… Ves a esta persona y digo… Tía… Pero… A ti te han llamado muchas veces… No te has enterado nunca… Bueno… Yo diré ya… Que es el clásico… Pensamiento cristiano… No entiendo… Que es el típico… Pensamiento cristiano… Sí… Bueno… En este caso… Te diré… Que era… Que de cristiano… No tiene ni… Ni… Ni el aroma… Eh… No… No… Hombre… Ha pasado muchas cosas… En su vida… Sí… Es verdad… Muchas veces… Bueno… Ya se declaró… Hace… Hace muchos años… O sea… Que no… Sí… Pero no… Pero… Queral… El problema no es si es cristiana o no es cristiana o no tiene restos… Es que no ve… O sea… Las llamadas… No las ve… No las ve… No las ve… Porque no las puede conceptualizar… ¿Será que no las puede conceptualizar? O será… Podemos explicarlo de muchas maneras… Podríamos entender que… Esa llamada tiene 5 decibelios… Y… La fiesta… Celebración… Tiene 1000 decibelios… Y por tanto… Yo solo capto los 1000 decibelios… Y los 5… No los capto… Seguramente… No los ven ni los buscan… Porque no… Pero claro… Están… Están… No le trae… A verlos haylos… Los 15… Que… Realmente… Poner un poco de… De tu… Y… Pero es igual… Es que yo no la quiero juzgar… Yo solo la veo y digo… Hostia, que vida… Reconeceks… Que vida… I le quedan 20 años… ¿Vals? Le quedan 20 años… De qué? 20 años… De qué? I es irrecuperable… Irrecuperable… No sé que es que debería pasar más… para que se, para que captara alguna cosa, y es muy buena persona, eh, por favor, pero es que de brindar, me quedé helada, digo, pero cómo puede ser, pero mujer, entonces de fiesta en fiesta, todo ese periodo, que es un agujero negro. A mí no me sorprende, porque creo que es una realidad que vivimos a diario, y creo, y creo que, y lo, creo que también me rosa a mí eso, creo que me rosa a mí, más consciente o menos consciente, creo que sí, tenemos la idea esa, aunque claro, porque creo que puede que no sea, por más que no sea que tienes una idea que tenemos de, de, de sufrimiento muy, muy, muy cercano, no sé, a mí me parece que el capitalismo es así, yo lo pienso un poco en gente muy cercana con la que he estado últimamente, cercano de familia, y entonces yo pienso que piensa, que piensa en ese, en esa, en esa vertiente, y es muy complejo que, que poder, poder, de que, de, moverlo un poco de esa situación, porque, porque estamos, estamos muy encajados en, en un, en un, en un, en un modo de ver, y, en un modo de ver la vida, sí, esta cosa que el otro día decía María, es decir, es que ves un, ves un, ves un, ves un, la maravilla de un ocaso, pero, pasas de eso, pasas de eso, es difícil, también decir, bueno, que, 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 que me, de que, de que, de que va este ocaso, ¿no? ¿Qué saco yo de esto? Claro, no, no hay eso, también, claro, es eso, también, el tema de lo, de lo útil, de la utilidad, es eso, vivimos con una, una idea de, de que hay que, que ser útil, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo. Claro, cuanto más, refinado, refinado eres, más llamadas ves, cuanto menos, menos llamadas ves, eso, oyes, vaya, pero piensas, que dura la vida, de una persona, que no, no capte estos pequeños, estos pequeños, grandes momentos, ¿no? Sí. Qué, ¿cómo? Ja. Sí. Tú dices, vale. Pero es verdad lo que dice Rubén, muchas gracias. Sí, pero, precisamente. Que no les diga a captar nada. Claro, pero, hostia, qué una vida, qué una vida. No sufren ellos. Mira, lo dirá después, hasta en el infierno son una piedra, hasta en el infierno sufren. Sí, sí que sufren, están en el infierno, lo que pasa es que, Rubén tiene razón cuando y de la percepción nuestra a ver, estamos hablando de que eso, la dimensión absoluta es sutilidad y es gratuidad pura para entendernos, no sirve para nada solo para ser feliz de cierta manera es ser feliz pero como que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser práctico, nos tiene que servir tenemos que sobrevivir y tenemos que satisfacer esto va como de más a más lo primero es lo otro y luego si tenemos tiempo es lo acabamos de llenar con lo otro la propuesta es no todo es esto y después cumple tu papel y nosotros tenemos los planos invertidos por tanto el valor entre comillas que damos a estas pequeñas llamadas es, ocupan ese trozo a lo sumo si somos y como no sirven en cierta manera solo para alimento de uno mismo pero no sirven para yo creo que esto es un criterio de felicidad en relación al ego si, claro un criterio de felicidad a las fiestas un criterio de felicidad y si, si pero mira el mismo ya lo resuelve si tú deseas amor ve y sufre infortunio no sé si te agradará o no te agradará pero lo podemos traducir no? no, no y podemos saber que es lo que decimos con el amor que amo que clase de amor si deseas amor amor con mayúscula si quieres eso dice ve y sufre infortunio o conténtate con el camino del infierno que es lo que está dentro de la burbuja del ego es el camino del infierno concienciar que estás en un infierno es lo mínimo que pedirías al personal del hombre pero no te o amor un camino del infierno si o amor si, si amor y sufrimiento claro por ejemplo en este caso pero que sufrimiento el del ego que se revela exacto claro el de callar al ego el ego se revela claro y entonces dice no quiero, no quiero esto es el sufrimiento porque pero también por la dificultad si pero si puede ser por la dificultad que también pero sobre todo porque hay un un te revelas o el ego se revela contra bueno pues contra como que no me voy a evadir por ejemplo ¿no? como que no esto no aquello no lo otro como hay una cierta resistencia y el camino del infierno en cierta manera también somos conscientes porque esta mañana decíamos la juventud porque tiene expectativas porque necesita crecer porque necesita esto lo tiene un poco ¿no? pero cuando ya vas haciendo años ya ves el percal de lo que va entonces la queja es la vida es una mierda o la vida es un engaño que sería esto bueno pues como la vida es un engaño de celebración en celebración tengo unos pequeños ¿no? brotes de sí no pasa bien y nada más bien pero ves contentate con el camino del infierno te contentas con esto que ya está bien que es la mayoría portales decimos pues mira es lo que hay ahora no me salía la palabra es lo que hay pero en cambio si deseas lo otro ve y sufre el fortunio nadie ha alcanzado su meta sin sufrimiento de verdad que cuando decimos que nos debería quemar el poder transmitirlo a gente joven patata cuando es porque no lo vivimos sí sí y porque no llegas a hacerte cargo de una vida tan gris tan gris gris pero de cuñones la señora no tuvo la suerte de que alguien se lo explique bien porque yo no me doy esa suerte es probable sí 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 no es una cosa que difunde por toda la señora no tiene suerte para que lo diga por eso decimos de la importancia de que socialmente se diga de la manera que lo puede escuchar además sí sí si no yo no lo he hecho solo constato Dios mío Dios mío en el budismo está eso ¿cómo? en el budismo está la pequeñísima oportunidad en el ser humano la pequeñísima enterarte del Dharma que es muy pequeña la oportunidad de enterarse de tener que encontrar un maestro en el momento oportuno claro por eso no por eso de enterarte porque tampoco ellos creen eso le están muy agradecidos la oportunidad de estar en contacto con la noticia luego interpretarla exacto y que no sabes y tampoco es una cosa que hayas escogido tú no no te ha tocado se ha dado el centímetro cúbico de suerte que decía don Juan sí esto es así pero por tanto también es la importancia que socialmente esto se viva de una cierta manera que haya sitios que se explique que haya lugares donde se pueda practicar que después tú escoges o no escoges pero que socialmente sea reconocido que hay algo y que tú puedas tener acceso mucho más divulgativo de lo que hay porque es que si no te quedas encerrado en el infierno sin darlo y beberlo y seguramente habrá una o dos generaciones perdidas nosotros decían siempre porque a él está pasando lo mismo tenemos un problema que lo explica nadie en ese caso porque él también fue minoritario sí, sí claro la radicalidad es minoritaria hay unos versos que demuestran que es minoritario bueno y estas dos líneas hasta que las quemas sí hasta que las quemas ¿qué diferencia hay entre la madera de sauce y de el aloeil? que está bien porque vosotros como lo tenéis traducido igual hasta que las quemas qué diferencia hay y yo pienso hay que quemarlo hay que quemarlo si no no te enteras o sea que lo que vendría a decir cuando lo quemas se iguala el aloe con el tienes que arriesgarte ¿se dice? ¿se dice? ¿se dice? no, el quemador hace el olor ¿no? el quemarse el quemar sabe cuál es la uña en principio también he pensado que se despede en un aroma diferente pero es que el momento final es donde te das cuenta sí, pero al final desapareciendo quemándose normalmente ayudamos no sí, que has perdido algo hombre la aguja la aguja la acupuntura lo he visto que te lo ha sacado sí bueno, pues si la te la ha sacado ya no te la puedes meter otra vez no era una liendre sino que era una hoja pues yo sabes que pensado que era una hoja y a veces me la he sacado bueno, pero la buscaba bueno, pues ¿qué tenías puesto? se le ha sacado una le había sacado una posta y decía mira aquello que pongan en bastantes y después no las cuentan ni claramente se le ha sacado una posta vale pues, Keral ¿tú cómo traduirías eso? hasta que las quemas ¿qué diferencia hay entre la madera de salce y la de aloe? es con la acción que ves es con la acción no, no, no es lo que siempre hablas tienes que hacer no sé pero está hablando de quemar por tanto de alguna manera está ligado al sufrimiento hasta que no sufres infortunio nadie llega sin sufrimiento yo lo ligaría más a que cuando hay este paso de infortunio de sufrir el infortunio entonces para mí la multiplicidad parece que desaparece pero no es fácil quiere ser sí, quiere ser y está igual mira, me parece que es el positivo esto ¿qué es positivo? que está dicho en positivo como dices tú sí sí porque ha dicho que nadie ha alcanzado su meta sin sufrimiento y hasta que las quemas hasta que desaparecen podríamos interpretar hasta que desaparece el ego ¿qué diferencia hay entre la madera de sauce y la de aloe que ves madera de sauce y madera de aloe que deben ser diferentes porque el aloe básicamente no es madera pero bueno bueno pero se supone que lo tienes seco y lo puedes quemar bueno son diferentes pero en cambio cuando las quemas que hay cenizas por lo tanto cuando desaparece el ego aparece la unidad que hay en la mente bueno eso podría ser una lectura también puede ser que cuando sufres ves la diferencia ¿cuándo sufres? ¿ves la diferencia entre las 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 no o sea porque si les da morre y sufre pero cuando sufre si eso es lo que él diu de fe debajo lo dice lo siguiente dice hasta que podemos saltar y decir no hasta que no sufre infortunios dicen los sabios la copa de un hombre no se llena a rebosar si que no aprecias no comprendes no te refinas ahora la segunda parte es el hombre da unos guantazos que se queda solo viviendo en el terror es alimento del infierno incluso en el infierno no es más que una piedra o sea estamos en la mierda sí viviendo en el ego te insensibilizas tanto en viviendo en el terror que es igual que vivir en el infierno te quedas tan insensible que eres no eres más que una piedra en el infierno y más ahora en el mundo capitalista que vivimos es es brutal en el caso que os explicaba es es que queda o sea si tú estás encerrado en el ego vives en un mundo de terror porque las cosas se te escapan no son como tú las quieres en fin eso es igual que vivir en el infierno y al final te quedas aquí atrapado como ni sufres ni sientes ni paredes como una piedra en el mismo infierno a ti y yo creo que el caso que os decía es se parece a una persona a a a te vuelves insensible en medio de para sobrevivir justo justo sobrevivir justo sobrevivir hay que hay que verificarlo habría que constatar que vivemos en el infierno y que y que contrariamente el dato contrarresta el infierno y contrarresta el temor el terror eso es lo que lo bonique que contrarresta que abre 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 ventanas no como lo elimina directamente si lo hace va a parecer como que era ficticio si nunca estuvo pero mientras no no terminas con todo al menos tienes ventanas no para el camino como para el camino si tenemos otro como comienza el teu versete aquí el siguiente hasta que no sufre infortunio dicen los sabios cuando suframos infortunios sabremos que estamos en el camino si nos aceptamos claro es muy complejo entender también es que es muy complejo para alguien entender si necesita tiempo otra cosa que aprendes hasta que hasta que no se cuece una cosa con cara y ulls que díaman en catalán a fuego lento es una cosa de años y que y años y años a una persona que con sesenta y poco vive como os decía que no le queda tiempo tendría que venir un golpe de suerte pero la hostia porque él funcione yo creo que también hay que aceptar que las cosas van así para ella y para mí llegaré donde llegaré y en mayor o menor medida todos nos pasa eso todos tenemos nuestro límite nuestra nuestra búsqueda a veces yo por ahí pienso en gente que es menor y y ¿cómo puede ser? y pues si ya está peor que ese chico o sea por ahí que no termino no 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 estoy ya en el susto sentido que claro no se va dependiendo de situaciones pero bueno yo en esa época así y él estaba como él a lo mejor las búsquedas no son exactamente igual entonces bueno pero no es el tema el tema es que 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 cada uno vivencia lo que puede sí no sé sí no sé cómo mientras busques el amor con ojos interesados el crisol del remordimiento te aguarda y para quien siga ardiente el rastro del amor la llave de la puerta es la renuncia amor con el amado es en verdad deleite implorar por el amado está lejos de Dios tus placeres son legión ellos te consumirán el impulso de amar es una caricia no hay que se nota que es un poeta sí porque hay algunas expresiones buenísimas sí mientras busques el dato el amor la dimensión absoluta pero con ojos está todo ahí está todo todo el de R el de A 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 te guarda te espera pero claro el remordimiento ¿por qué? porque que si lo hago mal que si lo hago bien que si el deseo si falta esto la expectativa el deseo que busca corresponder que no lo puedes sacar de encima porque la llevas contigo vale y para quien siga ardiente el rastro del amor la llave de la puerta es la renuncia o sea claro aquí él varios en adelante y antes también pero lo del ardiente el hombre lo tiene lo remarca mucho la pasión ¿no? la pasión por el dato por conocer por comprender para quien siga ardiente el rastro del amor entendiendo el amor la dimensión absoluta ¿vale? el dato la llave de la puerta es la renuncia o sea que solo renunciando a conseguir algo a conseguir algo solo así lo consigues yo creo que lo que renuncia es que justamente es de todo la renuncia es la que te daría todo lo que pasa es que vivimos como esta cosa como cambiada que nos sigue te encontrarías con que tu vida es mucho más claro la señora no se da cuenta que hay fiesta todos los días exacto solo lo ve con mil decibelios con mil decibelios ya va a tener el libro que el hijo esté vivo ahí ya se hace fiesta no hace falta claro que haga nada y también que la llame la llame la llamada se puede convencer que hay didáctica para eso si alguien se lo va diciendo se lo muestra si es posible es posible tiene razón igual que te metes como fácil porque yo lo que pasa es que tienes para rebatir eso tienes que estar muy convencida yo y muy compasiva de su situación o sea ver muy claro que su situación es es catastrófica cosa que también que curioso diciéndoslo lo veo más claro que en el momento en el momento que pasó fue como si me diera una bofetada pero soy más consciente pasado el tiempo que no en ese momento ahora eso nos quita que cuando la vuelva a ver le diga oye respecto a aquella yo también pero también lo que nos pasa a nosotros me pasa a mí también es que nosotros también tenemos un prejuicio y un juicio por más que no quieramos lo tenemos o hay como una o un escalón en la situación que nos ponemos en la situación de estar un poco más visible más ver más pero viendo me acuerdo una frase que repetía una amiga viendo que tal persona tal persona tal esto esto sí pero respondiendo a un diálogo determinado me dicen bueno porque es un sobreviviente y creo que en realidad hay que ver porque yo creo que hay mucha gente sobreviviente así que son complejas que siempre son complejas porque porque tenemos hermanito ego ahí es producto de eso no hay de ese identidad o de reafirmación de eso pero es que hay situaciones que se llama ya entendí ya entendí porque esta madre es tal cosa entendí porque es un sobreviviente y es muy complejo de salir de eso estamos inmersos en una situación a ver cualquier situación podría salir claro sí 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 podría salir podría sí siempre se puede siempre teóricamente pero hay pero hay situaciones y situaciones y hay y hay y hay despertadores y despertadores yo creo que con respecto a esto me parece a mí que cuando dice que hay en llama para mí que las llamas son 24 24 horas tienes está ahí lo que pasa es que nosotros estamos dormidos bueno yo pues digo amor con el amado es en verdad deleite implorar por el amado está lejos de Dios implorar por el amado bueno yo lo que interpreto es es como lo de Rubi que te buscaba el amado porque está lejos no porque tú porque si hay alguien buscando claro esto te deja si te sitúas en esta perspectiva como que te sientes o sea imploras porque te sientes lejos ¿vale? implorar sería como dualidad y el amor con el amado sería que ya estás junto o sea o sea que si imploras claro a veces no tienes más remedio que sentir no puedes hacer más o sea te ves en dualidad o sea lejos bueno no es lo que pasa más a menudo pero es decir que te ves distanciado y otras veces pues te ves más más cercano para mí lo bonito también es que diga en verdad es un deleite o sea amor con el amado es un deleite bueno aquí para mí vuelve a aflorar algo que lo conoces pero que no le has puesto un nombre sí porque supongo que de alguna manera sin buscarlo te ha venido un aire y ese aire acariciar una satisfacción diferente a las satisfacciones de aquí sí pero tienes que ser tienes que dar respuesta sí claro a buscar estas satisfacciones más como una pincelada yo digo como una pincelada está bien pero tienes que dar pinceladas seguidas ¿tú, Julita, qué dius? bueno y implorar es volver sí mientras buscas el amor con ojos interesados eso de remordimiento puedes decirlo como quieras pero si buscas con interés para ti para tu ego remordimiento, dolor, sufrimiento todo lo que quieras satisfacción todo lo que quieras no solamente remordimiento y al final tus placeres son legión ellos te consumirán eso también es verdad que hay que estar siempre alerta muy alerta porque si no te gustan las fiestas o lo que sea o incluso diría estaría bien que le gustaran las fiestas pero que viera algo dentro de las fiestas esa llamada pues vale muy bien pero tú entras las fiestas muy bien perfecto pero tampoco según María a veces dice eso que hemos de hacer como ves cuando leía cosas como si hacíamos un teatro estamos allí pero no estamos allí pero nos hace a lo que toca a la fiesta o lo que sea pero nosotros no estamos allí estamos lo que toca hay que hacer y hay que vivir en esta sociedad y todo esto pues esto y la última frase el impulso de amar es una caricia del cielo ¿qué? porque te das cuenta te produce una felicidad distinta digo yo te produce y puede ser una mirada puede ser una persona que sufre una persona de bellísimas cosas es que es una caricia pero tienes que verlo tiene que ser sincero también tiene que ser sincero descubrir esto dentro de pero digo el impulso el impulso de amar yo creo que es algo natural es algo que no has de forzar es que lo sale es un impulso ya os digo dona cuenta que esta predisposición es una caricia de tierra no es tuya no es algo que mira no es algo de la naturaleza humana es de A que puede ser para descubrir o puede ser para es una caricia es una gratuidad es un gesto amable es un gesto amable para llegar a que sea un impulso tiene que haber con un aprendizaje pero yo creo que es un impulso es un impulso que no ve de todo es como que después tú ya buscas el amor no se convierte pero es que el impulso de amar es un impulso es como si dijera analiza el movimiento de estimación la raíz y en eso que a fin y a cabo tampoco lo has buscado tú aquí él ve como si fuera una caricia de eso es maco es maco y vivible es reconocible es chulo pero luego a ver como lo conduces bueno como lo conduces yo creo que no hay que no habría conducción posible no hay pocos posar ni res de esperar que calli bueno o reconocerlo más que decir reconocerlo que tú no calles se piso acción o aquello que hay más yo que en catalán en diuen escalf que antes esta palabra no existía vale cuando la vida finalmente ¿no? sí transpone la puerta tu alma maltratada se renueva al instante tu forma se libera de las ataduras de la naturaleza y tu alma devuelve el préstamo del espíritu eso es lo final o sea es la muerte aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no es tu alma tu alma ¿qué? tu alma devuelve el préstamo del espíritu en la segunda línea tu alma maltratada aquí dice andrajosa bueno a ver bueno es igual se renueva al instante se renueva al instante bueno bueno es una manera de describir que pasa después ¿no? o que pasa en ese momento cuando te mueres tu forma se libera de las ataduras de la naturaleza y tu alma que él habla de de alma ¿eh? devuelve devuelve el préstamo del espíritu como que estamos compuestos de para él ¿no? alma y cuerpo y como que bueno pues el polvo se vuelve al polvo tu forma se libera de las ataduras y en cambio la dimensión absoluta es como que ha cogido una forma se informa y después nadie bueno en esto está nadie nace y nadie muere ¿no? hay una liberación y un préstamo que se devuelve bueno más que una creencia sí está dentro de unas concepciones culturales ¿de acuerdo? pero de alguna pero tiene su gracia porque devolver el préstamo del espíritu es como se dijera vale tú te has vivido como queral y cuando como si tú no siendo otra cosa que la dimensión absoluta te has vivido como una individualidad y es como al final cuando te mueres estás devolviendo esa moneda esa moneda de la individualidad la estás devolviendo ¿no es la alma sería la individualidad del espíritu o la vea? no el espíritu tendría que entenderse bueno por culpa de te saber pero una posible sería devuelves esa concepción o ese vivirse como individuo o sea que el alma y el espíritu es lo mismo sí para ellos para ellos debe haber un para ellos el alma tiene que ser eterna y algo que viene de Dios como los cristianos y por tanto habría diferencia pero nosotros lo podríamos interpretar a ver yo creo que esto no tiene más que explicarte que tú al final vuelves a ser una unidad con eso y ya está dicho con unas concepciones concretas y es que has esprescut la época sí y el cos también y el cuerpo también se libera de las ataduras de la naturaleza y pasa en el celo que le hicimos vamos al siguiente que será el último Gabriel Gabriel es el arcángel pero que aquí de manera chula es un buscador también Gabriel siempre en el calor de la búsqueda no tenemos no tenemos no tenemos Gabriel Gabriel siempre siempre en el calor de la búsqueda lava su rostro con el agua de la vida el clamor de su alma desquicia la razón los demonios son yesca son yesca para sus tentellantes herraduras ninguno de los externamente pacientes aquí da un guantazo ninguno de los externamente pacientes y piadosos aprenderá el secreto de su sollozo o encontrará los rastros de su camino donde sus herraduras esparcen el polvo Gabriel deja una flaganza vivificante bueno imaginaos a Gabriel como un jinete cabalgando porque los las 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 imágenes que ponen de herraduras en el disco es madera seca que arde enseguida sirve para encender el fuego Gabriel siempre en el calor de la búsqueda o sea en la pasión de la búsqueda la búsqueda es pasión o sea imagínate el calor de la búsqueda apasionado y por tanto sudoroso cansado lava su rostro con el agua de la vida o sea se refresca se renueva se revifa se revifa o vivifica con el agua de la vida si en la misma búsqueda que es acalorada el tío el buscador se reviva se vivifica con el agua de la vida la renovación de la vida la vida diferente la vida con la vida la vida es chulisa es la otra cara de la vida gris es una imagen potente o de la otra cara de la sobrevivir hasta que llegue y la vida toda igual y pesada y no sé qué aquí es vivificante lava su rostro con el agua de la vida el clamor el clamor de su alma desquicia la razón o sea la pasión es tan que la razón no lo entiende y de hecho los que son apasionados buscadores están fuera de ese mundo muchas veces hacen locos pues el clamor de su alma desquicia la razón los demonios son yesca para sus centelleantes herraduras o sea nada frena su potente cabalgar ninguno ahora viene cuando Marta de hecho aquí está dando ninguno de los que son externamente pacientes y piadosos aprenderá el secreto de su sollozo o encontrará los rastros de su camino o sea no se trata de un camino ni paciente ni piadoso es contra la razón acalorado vivificante ni visible ni previsible ni previsible no es arriesgado es atrevido es apasionado pero es bonito es espléndido cuando él dice vale oye que los pacientes bueno Dios ya ya hará y voy a pedirle a Dios que me lo dé y tal ninguno de estos aprenderá el secreto de su de su pasión de su pasión o encontrará los rastros de su camino donde sus herraduras esparcen el polvo Gabriel deja una fragancia vivificante incluso ya no es el mismo es el polvo que desprende las cosas más nimias deja la fragancia vivificante la imagen es muy preciosa la idea es que este buscador para él para él la vida siempre se está renovando y además deja una fragancia o sea que quien quiere puede puede captar la fragancia vivificante también igual que el agua esto quiere decir que hemos de estar buscando siempre no es solamente un día encontremos un poco de no no aquello esto sería paciente no no bueno es que lo que viene a decir el premio gordo está cuando hay pasión si no el premio es pasión ardiente ¿eh? pasión ardiente continuidad para lo ardiente no pero se compromete totalmente un ratito un rato al lado por ejemplo un ratito por la mañana si que de fin me tengo que dedicar a otras cosas si si porque él es externamente paciente yo lo veo como que simula paciencia me parece que la paciencia es una virtud pero es lo que dices aquellos que lo hacen por fuera si 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 de acuerdo pero paciencia también es necesaria ¿no? sería un atributo más que paciencia ardor ¿no? si pero es un ardor paciente también porque si no es que lo quiero ya ¿no? si de acuerdo si bueno pero si yo creo que no está dicho de acuerdo si si de acuerdo porque a ese que cabalga a Gabriel este tendrá que ser paciente claro tendrá que ser paciente porque las cosas no no se cuecen lentamente en fin etcétera y por tanto estos son los los que falsamente pacientes bueno que de fondo no lo son el alto lo dice el que va a la mezquita y pasa cualquier cosa ¿no? de hipocresía pues son macul ¿eh? yo conozco personas dos o tres o menos que han encontrado un camino así pero así pueden sentir una llamada o una inquietud y lo han buscado y esto también se puede encontrar si uno está un poco a ver después me lo pregunto estos jóvenes la iglesia católica ¿eh? que van a estos encuentros del espíritu que daban todo esto estos no son buscadores equivocadamente no son buscadores pues sí pero ¿qué vols dir los pentecostales? per ejemplo un grupo que daban de l'espíritu que hacen los encuentros en la montaña durante tres días por la pascua de pentecostales de los de aquel momento jovenes no creo que son bueno creo que son la iglesia cristiana católica que lo han montado oscuro no sí sí de grup es un grup los pentecostales son católicos ah bueno pues sí sí son subgrup no son cristianos no son católicos sí cristianos no hay católicos los pentecostales son protestales pero esto no es una iglesia pentecostales son una iglesia no son de Roma son de Roma yo conozco grupos que son de dentro de la iglesia hay dos tipos de barqueristas sí y otros que son de aquí bueno pues estos chicos son chicos jóvenes que en cierta manera sí que deben tener una inquietud buscan aunque pienso que erróneamente pero bueno buscan lo que yo creo no es erróneo porque seguramente ellos buscan lo único que ahora mismo les atrae bueno que conocen por cultura los padres el error estaría en si los que los que los que los llevan no les dan algo más que no puro movimiento sensitivo a esto y de estático de tener momentos de silencio de proponización una sobrina que está en otros grupos internacionales que también se encuentra en la ciudad Europa y ya lo lleva todo y esos hijos que discutimos que no existe Dios bueno pues lo dejamos aquí ¿no? ¿no?